Muy buenas a todos, estamos en una nueva pildorita de 9-bits y hoy traigo a Ángel Pauline, que es director artístico, director de arte, director creativo también un poco, del videojuego Tales from Candleforth. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Bueno, he estado jugando este fin de semana a Tales from Candleforth. Creo que se puede definir como una escape room grim dark con toques folk en el que una muchacha tiene que encontrar su origen, sus cosas de brujas, sus cosas siniestras, recorriendo una serie de escenarios que se presentan como cuadros interactivos con toques de aventura gráfica para poder ir avanzando. ¿Una definición acertada o demasiado de revista de videojuegos? No, yo creo que sí, está bien, está perfecto. ¿Qué matices le añadirías tú? O sea, porque tú eres director artístico, yo soy un asqueroso de marketing, ¿cómo lo usarías tú con tu arte, esta definición que acabo de hacer? Yo creo que añadiría, bueno, más que ir buscando esas cosas mágicas, es un poco un viaje por... Un viaje por... de descubrimiento de ella misma y de qué significa ella o el papel de ella o quién es en su árbol familiar, ¿no? Hemos intentado tratar muchos temas que tienen que ver con la herencia, con poderes y con eso, con qué parte jugamos nosotros en nuestra familia, ¿no? Y qué secreto esconde esas cosas que llamamos raíces. Mira, me ha gustado mucho la lección de palabras que has hecho porque si algo me ha gustado de tu juego, de Tales from Candleford, de vuestro juego, es que efectivamente me parece un viaje porque hay una progresión, pero sobre todo me gusta por el sentido que tienen los puzles. Al final no deja de ser un juego en el que tienes que buscar un objeto, meterlo en un inventario, llevarlo a otro sitio y cuando, de vez en cuando, pues yo que sé, aparece una caja, ¿no? Y tenemos que tocar unas cosas para que se abra algo. Pero me parece que son unos puzles que son justamente muy de viajar hacia algún sitio, muy de viajar hacia lo profundo, ¿no? Es que como que todos los puzles que habéis incluido con este arte tan malrollero bien que tenéis, es como que te hacen viajar hacia adentro. Y aquí viene mi primera pregunta. Cuando pensasteis en los puzles, ¿qué empezasteis a pensar en primer lugar? ¿En esta intención de construir viajes a través de la construcción y de construcción de puzles o directamente dijisteis, no, aquí tiene que tocar uno de fluidos, aquí tiene que tocar uno de mover ramas? ¿Qué fue primero? Bueno, primero fue un poco coger ejemplos de juegos que ya estaban haciendo este tipo de puzles en plan escape room y vimos que puzles se utilizaban, ¿no? Tanto en esos juegos como en juegos de puzles más convencionales. Me gusta, me gusta. Nosotros hacemos una distinción. Y a partir de ahí surgió la necesidad en Candleford de contar una historia y esta historia, digamos que queríamos poder narrarle, llevarla a cabo con el menor número de texto posible, la menor cantidad de texto posible. Entonces, siempre nuestro cometido fue, en cuanto a game design, contar la historia a través de los puzles. Entonces, por eso hay muchos puzles que, bueno, pueden pasar un poco más desapercibidos, pero hay otros puzles que sí que incluyen muchas pistas visuales y de lores, detalles, grabados. Pero incluso el propio puzle o la propia mecánica del puzle te está iterando en un concepto que nosotros queremos que tú como jugador te empapes de eso. Para que luego, cuando llegue el punto álgido de la historia, entiendas. Es que, bueno, tú no se sabes, yo llevo los TCM de Duny, de mis alumnos, entonces me gusta mucho preguntar ese tipo de cosas del orden, porque luego yo luego se lo explico, ¿no? Entonces me ha gustado mucho lo que me cuentas, ¿no? Primero habéis hecho un inventario de puzles que ya existen, entiendo, de otros juegos similares, los habéis puesto delante y luego habéis dicho, vale, con estas bases, con las bases de los puzles, ¿cómo podemos contar con ello cosas, no? ¿Cómo podemos rellenarlos de lore, de intención? Ese es el proceso, ¿no? Entiendo. Efectivamente, sí, sí, sí. Me gusta, porque creo que el gran fuerte de vuestro juego, The Tales from Candleforth, es exactamente eso. Y ya no únicamente que el puzle como tal lo vea si tenga lore, sino como en el momento de mover algo, de que se escuche un sonido, una música, un crujir o un desenlace, porque los puzles tienen muchas veces desenlaces, hay uno en concreto, ¿no? De una persona que está colgada de una soga, tienes que tú mover otras dos sogas para colocar el cielo y justo cuando acabas, en lugar de darte un premio o una, directamente ocurre algo. O sea, esa chica está colgada y te quedas tú como, ostras. Y me gusta mucho porque creo que habéis jugado con el jugador como si fuera el constructor de una sensación, de una emoción, pero que él se crea que estás resolviendo un puzle, cuando en realidad está construyendo la emoción, como acabando de cerrar el puzle. ¿Voy bien por aquí? ¿Es una idea que está en el juego? Sí, efectivamente. Ayer leíamos una crítica de PC Gamer y varios miembros del equipo estábamos hablando y diciendo que daba miedo lo dentro que estaba esa persona de nuestra mente mientras ha jugado. Porque creo que era una chica de PC Gamer que ha cogido, ha captado toda y cada una de nuestras intenciones de diseño en esos momentos y en otros también, ¿no? Pero en estos momentos de los que tú me hablas, la ha captado perfectamente. En ese momento concreto del que tú me hablas, nosotros en Tate lo llamamos sutura, jugando un poco conceptualmente con las partes cosidas que unen las páginas de un libro, ¿no? Bueno, vale, pues estos son momentos en los que el libro se rompe delante de los ojos de la propia protagonista, que es un personaje del propio libro. Entonces ella empieza a ver cosas que no pertenecen a su historia. Pero claro, las ves muy distorsionadas y con este look del libro de recortable y papel, porque es como si estuvieras viendo las tripas del libro, básicamente. Claro, para que no sepa el juego, esto va de que todo empieza de que hay un personaje con una calabaza gigante que te cuenta una historia que extrae de un libro. Y aprovecháis la textura del libro, el sonido del libro, esa idea para que esa página sea como los fondos, ¿no? Y con eso creáis sensaciones como muy gustosas, muy de acariciar el libro, de romper, ¿no? Y de sutura, como tú cuentas. Perdona que te interrumpí, pero la gente que no conozca el juego dirá, ¿de qué hablan? Claro, dale, dale. En este punto era más bien la necesidad o la búsqueda de crear algo orgánico. O sea, mientras que los puzles de Tails, cuando tú juegas, se sienten puzles normales de point and click, en el que tú clicas, arrastras, no sé qué tal, con este look del libro era un sentimiento más de puzle orgánico, casi como lo que tú has dicho, si tú estuvieras construyendo y moviendo y tirando de las cosas con las manos. Creo que era un feeling mucho más manual. Entonces, a ese punto también se le añade que al tener un feeling mucho más manual, tú como jugador te sientes directamente partícipe de lo que está ocurriendo. Y nuestro terror queríamos que fuese centrado también mucho en esas partes del juego, en que el jugador, además de tener la atmósfera incómoda, se sintiese mal por jugar ciertas cosas que no le están dando las recompensas que él busca o que quiere. Justo. Tengo que preguntarte. Yo además en Unirte hay clases de UX y de UI y me gusta mucho preguntarle a la gente cómo testea las cosas. Entonces, claro, la idea es que vuestros puzles son muy artísticos. Es decir, no pretenden como ser muy claros ni de por qué hay que resolverlos, ni cómo, ni qué, ni nada. Pero, sin embargo, digamos que la base, como tú me contabas, es parte de otros puzles. Tengo que preguntarte. ¿Cómo habéis testeado esta mezcla entre un puzle más tradicional, pintado con tanta intención para que la gente cuando los vea lo entienda? Yo te he de decir que me he quedado muchas veces mirando el puzle pensando qué quieren de mí. El puzle de las vallas es para matar a alguien. O sea, yo hoy me quedé mirándolo y digo, ¿pero qué patrón quieres que haga? Aparece una suerte de vallas de varios colores y hay que adivinar el patrón con la fuerza del corazón, ¿sabes? O sea, ¿cómo habéis llegado a testear eso para decir, aquí quiero desesperar? Porque me imagino que eso es importante también, esta intención vuestra. Aquí quiero que vaya rápido, aquí quiero desesperar, aquí quiero frenar. ¿Cómo habéis testeado? ¿Con colegas? Ha sido bastante fácil porque estamos, bueno, aquí en Málaga, nosotros hemos desarrollado el juego en Pueblo Digital de Málaga y estamos bastante rodeados, bueno, y a lo largo de dos años nos hemos rodeado de mucha gente que nos ha ayudado a hacer este juego, ¿no? También un poco más, a llevar este juego a conclusión. Entonces, siempre hemos tenido amigos a los que poder pasarle el juego y a lo largo del desarrollo lo hemos hecho. Oye, prueba esto, oye, ¿qué te parece? Sobre todo ya cuando estaba, digamos, la beta más montada, desde que tenemos la beta hemos estado mandándolo constantemente a gente cercana para que lo probara y demás. De todas formas, tampoco hemos testeado tanto en el sentido de que creemos que no era un puzzle en sí. Y, o sea, creo que tenemos como un par de puzzles que podrían ser puntos críticos en los que la gente se quedara realmente pillada, pero no tenemos... Hemos intentado el nivel de los puzzles mantenerlo suficientemente lineal y no bajo, pero una dificultad media, porque creo que si hubiésemos dejado ir la mente del game designer, el juego hubiese sido mucho más difícil. O sea, estaba apuntando a un punto mucho más difícil. Y luego el nivel de testeo, las ferias. O sea, las ferias, solo con una demo comercial, las ferias ya nos permitían ver qué mecanismos mentales le costaban más a la gente, dónde estaban los puntos críticos comunes en los que la gente se empezaba a agobiar. Entonces hemos intentado esos puntos, corregirlos y luego no replicarlos durante el juego muchas veces para evitar esa pérdida. Necesito un ejemplo. Necesito saber qué puzzle te habéis puesto que dijisteis, madre de Dios, que no se lo pasa a nadie. ¿Cómo lo habéis comprobado que no se lo pasaba a nadie? ¿Y cómo lo habéis corregido? Mis alumnos de unir te escuchan. Bueno, al principio del proceso de desarrollo había una demo, que esa demo estaba, creo que, obliterada, no existe ya. Y había un puzzle que ha desaparecido de los anales del tiempo. Ha desaparecido, sí, sí. Hay muy poquito, creo que hay muy, muy, muy poquito de esa demo en lo actual. Y había un puzzle, este típico puzzle, que son nueve casillas, pero te falta una. Y tú vas moviéndolo los cuadrados hasta recomponer la imagen. Ese puzzle obviamente tiene una lógica. La gente que sabe la lógica va derechita a hacerla y hace los movimientos, los algoritmos, como un cubo de rubí, necesario y lo resuelve. Pero es mucho más complicado que una persona de a pie, aunque haya jugado juegos de puzzle, se sepa esa lógica. Y era un puzzle súper frustrante. Y ese puzzle, por ejemplo, acabamos por recortarlo. Era un puzzle que ya estaba hecho, tenía el arte final, estaba listo para meterse, pero lo tuvimos que quitar porque no... Causamos muchísima frustración y era una barrera de entrada y un punto crítico de pérdida súper grande. ¿Cómo hacías? ¿Y a nivel narrativo, cómo quitas algo de esto? Porque tus puzzles no son puzzles de... Todos los puzzles tienen una intención narrativa clara. Cuando te dicen a ti como director creativo que hay que quitar un puzzle, claro, tienes una parcela que has querido contar así que hay que encontrarla de otra manera. ¿Qué decisión tomas? Dices tú, madre de Dios, maldita gente que no piensa, no tiene cerebro, más fuerte puzzles. ¿Cómo haces? Ya, eso es muy complejo. Pues mira, en aquel momento no era tan crucial, no era tan crítico quitar un puzzle, en aquel momento no lo era. Durante el resto del juego, cuando había algo súper complejo, que nosotros como equipo hemos visto que era complejo, nos hemos obligado, por así decirlo, a que el cuadro, como tú dices, la escena se mantenga la misma, que intentar que el mensaje... Ahí sí que hemos tenido que iterar como equipo en retocar el puzzle hasta que la dificultad bajase, o la dificultad estuviese, o más alta o más baja, depende de lo que hubiese que ajustar, pero que el mensaje fuese el mismo. Vale. Que la sensación o que a lo mejor este mensaje visual en el que estamos dando pistas de lore, que no tocar demasiados elementos, intentar si hay un fondo que es importante, no tocar el fondo, intentar agradarlo de modo que la intención se siga manteniendo. Vale. Pero, por ejemplo, por pensar, imagínate que tienes que cambiar, es un puzzle en el que hay que mover estas fichas para componer una imagen. Tienes que quitar la idea de componer fichas. Entiendo que la idea narrativa de eso, el sentido que queremos dar es juntar algo, o sea, recomponer una idea. Entonces, vale, tengo que quitar esto. ¿Qué puzzle sustituye a la idea de mover piezas para seguir manteniendo el mismo concepto de recomponer una imagen perdida, por ejemplo? ¿A dónde repitamos? Pues, por ejemplo, en el capítulo 2, hay una... O sea, a mí la idea de los cuadros me gusta mucho. Entonces, en el capítulo 2, por ejemplo, vuelve a haber un cuadro que tú tienes que recomponer. El de los girones, ¿no? Que sigue poniendo los trozos arrancados. Claro. Eso es. Entonces, ya no hay este rollo de mover las piezas que sí que puede ser más frustrante, sino, bueno, no te damos un puzzle que está dividido en varias partes, es un lienzo que está roto, te repartimos las piezas y tú la tienes que buscar y una vez que la encuentres, tenés la lógica de, esto es para el cuadro, voy y lo recompongo. Y encima este puzzle justo luego te lleva a otro. Entonces, eso me gusta mucho, esta imagen que cuando la recompones no te da lore, sino que te da la pista para otro puzzle. Que encima, bueno, si tú has jugado, te has dado cuenta de que ese puzzle tiene una pista, pero esa pista también tiene un engaño. Sí. La imagen está un poco... Es que a bronce del juego, ese concepto me gusta mucho. El juego de Tales es que es que a bronce del juego hay que estar ahí pensando, ¿sabes? No es como en plan de... No, no, hay que estar en plan de... ¿Qué me estás contando, amigo? No, nos gusta que la gente esté pendiente. Me ha gustado mucho que además, ya no únicamente es por el puzzle en sí, sino, claro, es decir, el videojuego al final, lo que tú ves, yo lo juego en este index, lo que ves en pantalla siempre es una escena plana en la que interactúas tocando botones, ¿no? Claro, tiene mucha intención también la posición en la que colocáis los elementos. En este cuadro que me mencionas, por ejemplo, está un espacio central alto, ¿no? Como dándole mucha importancia. Y sin embargo, hay otros puzzles que están como más abajo a la derecha. Yo, por ejemplo, recuerdo uno que me pareció escabrosísimo que también te diré que estuve un rato largo. Bueno, te voy a contar una frustración que tuve con el juego en el capítulo 1. Te voy a contar uno de mis dramas totales que estuve como creo que 40 minutos diciendo ¿pero qué está ocurriendo aquí? En el capítulo 1 tenéis un puzzle que abres un compartimento inferior y aparece una suerte de botellas con unos tubos que uno de los frascos tiene dibujadas unas orejas otro tiene dibujada un nariz y tienes que ir abriendo las pipetas, las... los... Se llama... Sí, yo no me acuerdo cómo se llamaba, como... Pitillas, y torres, bueno, tienes que girarlos para qué tal, Y me estaba oliendo loco porque no encontraba la lógica de eso. ¿Por qué? Porque hay un cajón al lado que tiene como un montón de girones de papel y hasta que no seleccionas uno en concreto con el ratón no te dice que puedes cogerlo cuando los demás no te ponen nada. Entonces, tengo que preguntarte demonio del averno, Ángel Pauline, que me tuviste el domingo loco con esto. Como diseñador, ¿qué placer encontráis? Sáticos que sois, en poner a la gente en buscar pequeños objetos por el escenario moviendo ratón por todas partes. ¿Qué intención tiene esto? Bueno, hay algo que se hace mucho en los point and click de siempre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que en un espacio reducido al final como decirlo, cuando tú estás en un puzzle bueno, yo he de decir que yo no soy el director, no soy el diseñador del juego, pero he estado en los procesos. Yo he de decir que creo que tú te tienes que acabar familiarizando con el entorno de algún modo. Entonces, esto es algo que hemos tenido a lo largo del desarrollo en mente y es que Sara es una niña. Ella no entiende el mundo que le rodea o no entiende cierta parte de ese mundo. La botica es su casa pero esa habitación no es su casa. Esa habitación era una habitación que la abuela tiene bajo llave. Una habitación con la que ella no está familiarizada. Si este mismo puzzle hubiese sido en el salón de su casa en el que colinda con la botica quizá ella hubiese sabido qué hay en esos cajones y lo hubiese cogido o lo hubiese investigado pero en el caso de la botica ella no conoce ese entorno. No está familiarizada ella llega allí y es de las pocas veces que ha estado con la abuela. Entonces, ese sentimiento de desconozco el lugar en el que estoy lo hemos querido trasladar a lo largo de todo el juego. Lo entiendo, sí. Y entonces, un poco la forma en la que ella interactúa con los elementos de la botica es un poco así. Interactúa un poco lo que sabe pero no llega a comprender claro, no llega a comprender del todo el momento este en el que ella se encuentra. Entonces, este rollo de buscar los papeles pasa, si te fijas pasa realmente con toda la botica. De pronto coges algo un papel o algo dentro de una olla y no sabes y se te ilumina debajo un símbolo no sabes realmente que Sara tampoco lo sabe en ese momento. Hay una parte de desconocimiento. Nosotros centramos el desarrollo de Tales de todos los capítulos en unos sentimientos. Le pusimos nombre a lo que sentía la prota y eso nos ayudó muchísimo a construir los puzzles de ese nivel. El primero, por ejemplo, era pérdida. Pérdida o tristeza. Entonces, jugamos todo el rato con una melancolía y tal. El segundo era descubrimiento. No sé, creo que es muy importante por ejemplo en el segundo hay muchos momentos wow en los que el campo que es un sitio muy común para ti se empieza a convertir de pronto en algo macabro y tenebroso y empiezas ahora a experimentar con estos nuevos poderes que ella tiene que no sabía que tenía y ella empieza a experimentar con ello y a jugar. Hemos intentado trasladar esos sentimientos al desarrollo. Me gusta porque cuando, bueno, tengo dos preguntas con esto, pero una apreciación que te hago, hace poco hablé con los diseñadores de Erevan de Baby Robot Games y él me contaba que le habían recomendado que para hacer buen diseño de niveles tenía que seguir la teoría Friends que es que a cada lugar, a cada escenario pudiera llamarlo como un capítulo de Friends el de, el de, no, por ejemplo, el del desierto, el de no sé qué. Veo que vosotros lo habéis hecho igual pero con los sentimientos, el de la pérdida, el de, entonces entiendo que el tema es primero elegimos una serie de puzles de juegos previos que nos gustan, le ponemos un, hacemos la teoría Friends con cada uno de los capítulos y en base a eso empezamos a montar, lo digo por resumir lo que estamos hablando a nivel de diseño. Vale, pero luego tengo una duda que me asaltó porque vi, yo no jugué la versión mobile pero creo que el juego lo sacáis también en móviles, ¿verdad? No, ahora mismo no, no está en móviles pero queremos, queremos sacarlo en móviles, queremos encontrar el espacio. Te lo cuento porque cuando vi que también os acabáis en móviles, claro, yo por ejemplo, ahora estoy jugando a una aventura gráfica de un compañero también español que se llama el juego Tales of the Sky que me está gustando mucho y también tiene este rollo de buscar el pixel. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos un ratón me gusta porque el ratón tú lo mueves y el cursor se mueve con él y vas acariciando toda la pantalla con la idea de atientas, ¿no? Que es lo que hablabas. Pero claro, hay un problema cuando nos vamos a móviles que es todo táctil porque perdemos eso, ¿no? Parece que es como muy transitable, muy derivable el tema de ratón, dedo, pero no tiene nada que ver en aventura gráfica porque no puedes estar haciendo taca, 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 taca. ¿Y qué ocurre? Que en Steam Deck ocurre un poco lo mismo porque tú en Steam Deck estás acostumbrado a tirar el dedo. Entonces, claro, tuve que irme al trackpad entonces tengo que preguntaros si me comentabas que queréis llevar el juego a móvil o que es una idea que tenéis, ¿tenéis pensado cómo trasladar la idea de atientas a móvil? ¿Hay que usar más indicadores? ¿Hay que advertir más de las cosas a tocar? ¿O se mantiene igual uno a uno y que se apañe el jugador? Eso hay que pensarlo muy bien porque, claro, a veces los juegos son muy difíciles de adaptar. O sea, estas sensaciones de las que estamos hablando, de las que tú me estás hablando, a veces son muy difíciles de adaptar y yo creo que como desarrolladores podemos hacer un trabajo intentando que estos sentimientos se trasladen pero hay veces que el medio es que no acompaña porque es un medio tan distinto. es que el móvil es un medio de juego. tan diferente porque que el input sean tus manos es que no es lo que tú dices, no es un ratón, no es un cursor, no es un mando, no es un joystick, son tus propias manos. Entonces, yo creo que casi es que el dedo es tu cursor. O sea, en el sentido de que al final estás buscando con las manos dentro de un propio entorno. Casi que el propio core de ese mensaje que estamos intentando trasladar cambia. creo que en parte se mantiene se mantiene esta parte de estar buscando pero cambia un poco digamos como la esencia. Tú ves en el juego cuando tú juegas un point and click estás completamente lo que tú dices acariciando la pantalla todo el rato mirando. Nuestro juego es literalmente papel y en el móvil eres tú el que está buscando con el dedito porque yo también juego muchos juegos de point and click en el móvil. Hay una gente que se llama Rusty Lake son de Suecia son nuestro principal referente a la hora de hacer este juego Rusty Lake o sea como lago quejumbroso algo así ¿no? el lago sí Rusty como oxidado lago oxidado digamos son una gente que lleva nueve años como gafapastero que soy quejumbroso es una masa a gafapasta esdrújulo díme un juego de Rusty Lake que pueda poner abajo en la descripción de este programa para que la gente lo encuentre y lo juegue de Steam wow creo que Rusty Lake Roots Raíces es muy bueno creo que es muy bueno perfecto y bueno esta gente todos sus juegos que son point and click en PC no los tienen en consola pero si en PC los llevan a móvil y la experiencia cambia completamente o sea tú pasas de estar con el ratón a estar buscando con tus propias manitas donde interactuar pero eso creo que también como jugadores nos da otro tipo de relación con el con el juego y además yo personalmente cuando he jugado Tales en ratón y en consola está guay pero las partes por ejemplo de la sutura lo que tú hablabas de la orca y de la cuerda cuando lo juegas táctil es otro rollo ese sentimiento por ejemplo ahí el táctil creo que enaltece y agranda nuestra intención de que el jugador se sienta partícipe y realmente tire como si fuera un libro de un pop-up book que tire de las pestañas creo que el táctil ahí juega muy a nuestro favor porque creo que creo que engrandece ese sentimiento muchísimo y yo cuando lo he probado personalmente me gusta mucho la sensación muy guay vale vamos a meternos en una parte del programa que a mí me gusta mucho que es hablar de dineros tengo que preguntarte Tales from Candleford es un videojuego claro es un género complicado aparte yo en entrevistas que yo he tenido con otra gente me han contado que lo primero que te pregunto un publisher es a qué comunidad apuntas y cuánto me va a costar la localización ¿tuvisteis problemas para buscar publisher con este juego? vale sí o sea 100% desde el principio porque claro es un point and click exactamente es un point and click además con un nivel de nosotros no teníamos un scope muy grande ya lo has visto lo que dura el juego nuestro scope no era enormísimo pero claro tú le dices al Pablo si quieres hacer un point and click con este arte que es detallado y no sé que queremos queremos hacer algo cortito y condensado pero bien trabajado y bien acabado y claro te dice oye esto es un point and click esto no es tan vendible como vosotros creéis entonces los publishers lo primero que hacen cuando le dices que es un point and click es uy nosotros encontramos publishers en un momento en el que habíamos decidido básicamente automublicarnos la gente de Fierdemic nosotros le habíamos mandado un correo solo nos pidieron una reunión ya solo con que ellos abrisen nuestro mail nos quedamos como flipando en plan de wow que hace esta gente al final son gente que son una empresa hermana del Blubertín para nosotros como gente de terror era algo guay nos quedamos flipando y y luego la relación a partir de ahí ya fue rodar pero porque creo que ellos al venir del terror sí que ya veían una estaba el juego casi casi terminado y podían ver realmente el potencial ¿no? pero que da menos miedo verlo así que cuando lo está empezando y luego aparte el publisher cuando tú ya le entregas el juego en un estado bastante avanzado su digamos su inversión económica no es tan grande como como la de la que te puede dar en un principio en el desarrollo que ahí sí que necesita una buena inyección de dinero para juntar equipo pues crear la arquitectura de programación empezar con el arte etcétera entonces entiendo que cuando como consejo cuando hacemos un juego tan particular como Tales from Candleford es importante que cuando busquemos publishers el juego casi acabado para que tengan que soltar poca panoja ¿no? el publisher no es que sea lo importante es como no ocurrió a nosotros no sé cómo le ocurre a otra gente porque sé que hay sé que hay point and click y visual novel que se desarrollan siempre bajo el ala de un publisher y que el publisher es el que le ha financiado también es verdad que siendo un equipo primerizo el publisher el otro día veía un vídeo de la GDC en el que un tío que se ve que era un publisher hablaba de cosas que me asustan o que odio de vuestros pitch y el vídeo empezaba con dos cuestiones y la primera era ¿merece la pena hacer este juego? o sea para él el pitch tenía que contestar o las dos o una de esas dos preguntas muy buen punto ¿merece la pena hacer este juego? de ¿merece la pena lo que me estáis contando? en nuestro caso era la única pregunta que podíamos contestar porque lo que nosotros estábamos diciendo es el juego el nicho de point and click nos mola sabemos mover en el nicho de point and click este es nuestro pool pero es que encima tenemos un arte y una estética que creo que ahora mismo no se está tocando mucho y que es muy difícil de encontrar y además es muy personal en este caso mía pero era muy personal del estudio porque la otra pregunta es ¿podéis hacer este juego? esas son las dos preguntas ¿merece la pena? ¿y puede este equipo hacer este juego? y las segundas no podíamos contestarla porque sí teníamos una demo y hemos hecho muchas llamas pero el publisher lo que quiere ver es que como equipo tú puedes terminar un juego y sobre todo si te vas a soltar 200.000 euros para que tú hagas el jueguito lo que quiere es que por el camino nadie se ahogue nadie se salga y que el dinero vaya a buen puerto y se haga un gasto responsable de ese dinero ¿no? por eso muchas veces te metes gente de producción a nosotros en este caso no porque ya estaba acabado entonces siempre que intentas contestar una de esas dos preguntas cuando creo que tú lleves un prototipo un pitch algo buen detalle tío si probablemente en un equipo primerizo y no podéis decir oye esto o aseguro 100% que lo vamos a acabar porque fíjate en todos los juegos que llevamos detrás acabados pues tienes que centrarte en la otra de oye nos merece la pena hablar de esto porque nuestro arte nuestro gameplay tenemos esta mecánica super chula que queremos explorar lo que sea y otra pregunta ¿cuántas ventas necesitáis en Steam para recuperar la inversión y que se produzca o bien una segunda parte de este juego o que directamente el estudio pueda seguir activo y trabajando? bueno nosotros ya estamos pensando en próximos proyectos y luego además somos un estudio que se está moviendo también nos movemos de vez en cuando por Serious Game y demás que él también nos da un poco de comer y luego Chema que es mi socio él tiene un cariño enorme por el tema de los Serious Game y el videojuego a nivel cultural entonces nos movemos bien por ahí esa es una parte de financiarnos y la otra parte obviamente es que Tales Venda la cosa que nosotros necesitamos que Tales creo que llegábamos al punto cero a las 30 30.000 copias ¿30.000 copias? ¿recuperas la inversión? entre no es entre 25.000 y 30.000 ahí hay un punto en el que llegamos claro la cosa es somos un juego somos un point and click español es complicado llegar a este número de copias es muy complicado vamos a intentarlo obviamente el juego lleva salió el 30 de abril ¿no? lleva 8 días te puedo preguntar ¿cuántas lleváis vendidas en Steam? hemos camino ah bueno en Steam en general en general vamos camino de las 3.000 copias que para un juego de nicho para un juego de nicho narrativo está bien porque además nosotros somos primerizos lo hemos preguntado a amigos que tenemos en la industria que llevan ya con empresas abiertas 10-15 años y claro ellos en confidencial nos dan datos de sus juegos y nos dicen oye no está mal lo que vais haciendo también es verdad que hay un apunte que siempre digo que los juegos narrativos son juegos que primero nunca pasan de moda y al ser 2D casi que menos excepto long tail ¿no? tiene mucha long tail el juego entonces eso es tiene mucha mucha long tail creo que nuestro referente Rastilake ahora mismo creo que está como a medio millón de copias por juego o sea cada vez que sacan un juego hacen más o menos medio millón de copias en Steam luego en móvil venden más todavía o sea creo que estarán como al millón de copias por ahí y en mucho tiempo mucho tiempo yo tengo vista puesta al año me comentabas que el PowerShell se hizo una inversión de 200.000 en el juego ¿qué pasa si no llegáis a las 30.000 unidades vendidas y os quedáis por ejemplo en 10.000 el juego para ¿tenéis algún tipo de responsabilidad como estudio con ellos o os cuelgan de las pelotas bajo un árbol? No, perdona el nuestro no ha puesto 200.000 lo he puesto como ejemplo de lo que tú puedes pedir el nuestro como ha llegado al final solo ha puesto para PIA digamos que viene siendo la publishing advertisement de mandar el juego lo ha llevado a eventos lo ha tenido en la GDC lo manda a influencer paga colaboraciones etc ya sabemos cómo va el marketing hoy en día el nuestro ha puesto a menos si no llegas tú como estudio no tienes responsabilidad al final lo que está haciendo un publisher es financiarte si el publisher te da dinero al principio él también está apoyando ese proyecto te está financiando el desarrollo tú estás viviendo mientras desarrollas tu juego y el publisher por el camino siempre está ahí para decirte oye yo creo que creativamente esto puede no funcionar el publisher siempre está ahí para aconsejarte entonces una vez que saques el juego a ti como creador te mola que ese juego vende que ese juego a la gente le guste por lo que sea claro por lo que sea claro si por lo que sea no ocurre o simplemente aunque el juego sea bueno no llega porque tener en cuenta que siempre que llega un nicho tú no tienes responsabilidad o sea tú no tienes que devolver ese dinero porque al final es un riesgo en el que tú has puesto dos años de tu vida y otra persona ha puesto su dinero claro tu tiempo de trabajo vale ese dinero entonces no hay yo ahí no no hay riesgo o sea cuántos juegos no hay por ahí que se pegan el batacazo y bueno pues ya está claro Ángel yo creo que este vuestro juego Tales from Candleford creo que es un videojuego muy especial y me gustaría que más gente lo conociera y lo jugara ¿qué te parece si sorteamos un par de copias para Steam para que la gente pueda disfrutarlo? perfecto vamos a hacer una cosa dos copias para la gente que esté viendo claro mira hoy es día 7 de mayo ¿qué te parece si que desde hoy hasta el viernes 10 que de hecho es cumpleaños de mi hija una fecha fantástica para darle a los ganadores que el viernes 10 desde la cuenta vuestra de Tales from Candleford vais a dar a los ganadores estas dos copias y que para participar en ella únicamente va a haber que hacer retweet al post en el que anunciamos este vídeo este podcast retweet a esto y que nos sigan tanto a 9bits como a la cuenta del estudio que aparecerá representada en ese tweet ¿te parece? para que más gente lo conozca perfecto perfecto pues Ángel quiero felicitar al equipo por este juego os juro que me parece un juego muy especial creo que los puzzles tienen mucha identidad o sea son puzzles que te dejan pensando o sea yo hay varios de ellos que me quedé como reflexionando me gusta mucho la textura que tiene cada puzzle el sonido es increíble del juego o sea el sonido la música le va muy bien al arte creo que hacen un matrimonio y mira que yo no me suelo fijar en la música pero hay una cosa ahí en ese arte macabro y además por ejemplo el puzzle que te contaba antes que se abre de repente un armarito creo que jugáis muy bien con lo que ocultáis y lo que mostráis que de repente aparece una puerta se abre aparece una ¿sabes? en plan pues yo que sé un niño decapitado no exactamente por no hacer spoiler pero algo de y que luego tienes tú que interactuar con ello con venenos con sangre con cosas y creo que genera una sensación entre lo a disgusto y lo hermoso que me ha gustado mucho de parte es un juego lo que dices tú no es muy largo te lo puedes ventilar hasta en una hora si te sabes las cosas en dos, tres, cuatro así que nada felicidades espero que vendáis muchísimo y que el estudio siga haciendo más aventuras gráficas escape rooms preciosas folk horror Ángel muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias muchas gracias